Bueno, pues el míster nos ha transmitido al grupo que es el partido más importante prácticamente de la historia del club. Nunca el Sivasport ha pasado de fase de grupo sin nada. Estamos con la oportunidad de poder. Y vamos a trabajar para intentar pasar de fase a nosotros que nos merecemos y a la ficción. Estamos con la oportunidad de poder. Estamos muy motivados, todos los chicos son caros y queremos ganar esta partida y pasar al próximo turno. Si hay alguna pregunta para nuestro jugador. Gracias. 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 Bueno, sabemos que la Fiorentina llega en el mejor momento de la temporada. Llevan una racha muy buena de victorias. Nosotros... Es verdad que llevamos tres partidas con derrota. Pero bueno, yo creo que... Los jugadores de la Fiorentina son buenos. Pero bueno, nosotros tenemos... Tienen algo para ellos, aguantar el resultado e intentar hacer algún gol en alguna... Y, sobre todo, que no encajar durante el partido. ... Sí, 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 sí. Sabiendo que Fiorentina vence las últimas partidas que ha jugado y hemos perdido las tres partidas que hemos jugado. Pero no nos preocupan estos jugadores que están en gran forma. Debemos jugar nuestro juego y debemos poner nuestro carácter en esta partida. Si hay otra pregunta. ¿En cuál posición te sientes más cómodo? Bueno, hemos hablado con el entrenador. Mi posición es para ayudar al equipo en las posiciones que... Ahora tengo que jugar por la derecha, jugar por la izquierda, por la izquierda. Esto es para ayudar al equipo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Lluma de mi? Normalmente mi mevquim 10 numara. Y misma vez que nosotros ganamos talimat practicing su可能 el team. Porque mi objetivo es solo un equipo, no tak estaba limpio. Si muestra, nuestro objetivo es solo un equipo. Si muestra, nuestro objetivo de hacerlo. Nosotros le vamos hacer un equipo. Yo tengo que hacer un trabajo en el momento.